Ahora estoy grabando. Hola, bienvenido de fan de VideoGames, soy el Vieto. Estaba aquí diciendo, ¿me apetece jugar al RooMeterland? ¿Le grabo un vídeo? No, voy a hacerlo en directo. Da igual. Mira, pues al final sí que hay trajes de pretor, pero no son USB. Son... Otra cosa. Me gusta menos, no te voy a mentir. Pocas cosas tenían el sentimiento broke del USB. Vale, esto ya lo he hecho antes, entonces lo que vamos a coger... Yo lo que quiero es... O sea, bueno, esto, vale. Me obliga a coger uno. Me obliga a comprar una. Yo es que lo que querría serían estas, tío. Pero valen tres, claro. Que es la de mayor radiación de automapa y revelar posición de todos los objetos de progresión. Esta es la que me gustaría comprarme. Entonces, de momento... Me voy a comprar esta para revelar el puesto de automapa en el automapa. Vale. Porque me obliga, básicamente. Así que... Nada. Pues vamos allá. Vamos a continuar con la aventura. A ver. Ahí encontrar el... Bueno, tenemos la localización en el siguiente sacerdote del infierno. ¿Qué es lo que conseguimos? A ver que ponga el chat. Por si alguien apareciera, yo que sé. Ahí está. Conectando... Ahí está el chat. Por si alguien viene a... A decirme hola. Pues así que puedo decir hola. Uy. Espérate, un momento. Esto. Así no se ve el resto de la habitación. Me he movido un poco arriba. Vale. Para que se vea bien el... La munición y las mierdas. Y así no molesto tanto. Onda, mira. Un lore. Base de sectarios. Entrada 2 de Vega. Los sectarios liderados por el curioso de infierno de Arranak operan desde una remota instalación y se dan a la tunda ándica. En su parte de supervisión, Arranak ejerce un contrato absoluto de sus instalaciones. Es de gente acólitos. Pero... ¿Qué sectario? Si se supone que... O sea, se supone que el infierno está... Ha dominado la tierra y ya está. Uy, se me acaba la batería del móvil. Voy a aguantar un poco. Desafíos de misión. Desafíos de misión supervivencionales que se puede completar en cualquier momento de la misión. Ha completado el desafío de ser en un punto de traje de pretor. Hostia. ¿Y dónde están? Ah, aquí. Hasta conquista de centinela, prende fuego, cuatro demonios, con la sola escala y escupe llamas. Desafíos de una torreta de aracnotrón. Vale, estos son fáciles al parecer. Vas muy rápido, tío. El Doom Slayer va muy rápido. Uy, ¿qué hay ahí? Me parece que ya había, había algo. Ahí no llego ya. No sé. Estaba como rojo eso, aquello. Ah, pero esto es otra zona. ¿Verdad? Es aquello de allí. Cuño de la madre. Vamos a suponer que era... Que ya iremos a ese sitio. No, no, ves, no sé, no he visto dónde hay que ir. Ah, allí será, ¿no? Ay, no, no me ha agarrado. Por suerte el parkour este no... No pone mucho problema. Ah, me he pegado contra unas minas o algo. Ah, me he pegado contra unas minas o algo. Ah, ¿la calavera? Ah, un secreto ahí. Creo que hay algo que no estoy viendo. O sea, esto me sube ahí. Y de ahí a dónde voy. Es que parece que es allí. Pero ahí el problema es que no me deja agarrarme... Ah, ahora sí. Ahí llego. Desde arriba a lo mejor. Ah, desde aquí. ¡Qué monis! Son súper adorables. ¿Qué soy? Bueno, adiós a mi vida. Bueno, adiós a mi vida. Me he cambiado el arma cuando no quería. A tu casa. Son minas esas, ¿entonces? Ahí. Le daba la R sin querer para recargar. ¡Pero what? ¿Qué? Esto es un super easter egg, entiendo. ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Qué es lo que se hace aquí? Debe ser un easter egg que no estoy entendiendo. Parece que esa es la vida, pero vaya. Me va a matar. ¿Es un pescado? ¿Para qué cuestionar? Es que yo también... ¿Quién me llama a mí a preguntar? No sé. Dios. Vale, aquello será... Vale, espera. Aquello será... Para... Claro, para llegar ahí. ¿Y cómo abro ahí? ¿Y cómo abro ahí? No se puede bajar más. Me voy a morir, tío. Me quiero agarrar al pescado. Ah. Pero esto no ha abierto aquí. Claro. Tiene que haber algo... Que abra esta puerta. No sé. ¿Qué haces? Uy, es un Terminator. Es un Terminator. Literalmente. Joder, no me gusta que los secretos sean puertas cerradas. Dios. Y ahí hay una cruz. Una bella. Llave de sector. Creo que luego volveremos. Mira, este es de metal. Espero que luego volvamos. Porque sí, ¿no? Bienvenido, Slayer. ¿Acaso me ha llegado la hora? Veamos si puedes sobrevivir a esta ciudad de la maldita. Sí, sí. Madre mía. 80.000 secretos. Ah. ¿Dónde sabes tú? No, ¿qué hago? Es la R. Ha llegado el Slayer. Ah, se ha abierto. ¿A qué? ¿Ha dicho eso de verdad? ¿A todo el personal menos vivo? A estos los llaman menos vivos o algo así. ¿Esto es algo? ¿Esto es algo? ¿Esto es algo? ¿Esto es algo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah. Punto débil Mancus. El Mancus es un domenio pesado a largo alcance. Usa lanzallamas. También es que la verdad es un punto débil. Estudias para evitar ataques. Y en otra edad es lanzallamas. Dios. Ay, podría haber usado eso. Que está vivo aún. Me congratula saber que estos siguen dando mucho asco. Madre mía. ¿Qué hay otro? Venid aquí. Venid aquí. Venid aquí. Venid aquí. Venid ahí. Ahí, ahí, ahí. Entra, entra, entra. A ver si me gusta. Supongo que por ahí me llevará al resto de sitios. Ay, Dios. Qué feo ver cosas y no saber cómo cogerlas. Ah, esto se ha abierto. Uy, pretor. No lo vamos a usar, eh. La vamos a guardar. Va a estar... ¿Qué abre eso? Vale. 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 de momento estoy viendo que ya la munición empieza a dejar de ser un problema de momento por ejemplo la motosierra la podemos ir guardando se murió y tú también ajá otro secreto mira eso probablemente sea la vida aquella ¡Hoy! ¡Oh! vale ¿y aquello? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Que veo otro! Pero tú no estabas muerto Lo de poder mover lo de poder hacer un dash está bastante bien ¿Ya están? ¿Se ha abierto algo aquí? ¿O? 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 Supongo que será este aquí Fusión plaza puede destruir un arpeido de escudos de energía lo que provoca una prioridad es una explosión ¿Eso es nuevo? Lo que provoca una explosión Veo muchísima historia Ah mira es por ahí Muchísima historia en lo de ir haciendo que cada arma se destruya con un solo Con una sola cosa Con una sola arma O sea que cada arma Cada enemigo se destruya con una sola arma O sea que O sea en débiles Eso mola un montón Porque te lo vas a aprender Entonces tienes que Saber Tienes que preocuparte En no simplemente utilizar armas En verdaderamente saber usarlas Eso mola Eso está guay Parece una buena mejora Aquí no hay nada ¿no? Pues esto ha cerrado Y esto también Esto no enciende nada Vale creo que puedo Si Oh yes Además ahora tira recto Vale ahí me suicida Básicamente Ah Me han matado Madre mía tú Mis dos vidas Desde luego Tampoco se te puede ocurrir Tirarte contra dos mancubus Así a lo loco O sea Tienes que Estoy de dos de vida Madre mía tú Eh una vida ahí ¿Dónde es ahí? Debajo de una cosa gigante Madre de Dios Se pasaron con los secretos Eh No dejaron cuartel Lo han escondido Todo Ah vale Por aquí ha venido Ay Pensaba llegada eh Creo que llego Mmm No Porque en cuanto saltas Esto te lleva aquí Y ya está Y aún así ¿Ves que parece que no hay Otra forma? Ah pues Ya veo la historia ¿Qué dices? Ay no sé ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué he hecho ahí? Ah runa Ejecución más rápido Velocidad tras una ejecución No sé yo Sobre un golpe de tal Tiene una sentencia instante Para que puedas recuperarte Aumento de velocidad También de los enemigos Esta me gusta Esta me la puse también En la otra En la otra partida Me la voy a poner Calavera Uy Eso es nuevo Uh Uy Que tiene un escudo ese Y no puedo Bueno Bastante mal Que no me dispares Cosas No Todos los enemigos grandes Cuestan tres Siempre Madre mía Tú Hostia No dejes de moverte Dice Espera Tengo puntos de arma Y estas cosas Debería mejorar Mierda Decidamente El tío Presionó un 15% Decidamente Recaló precisión Estoy a la cabeza Poner la potente Expansión Secundaria Afecta de modos cercanos Ah vale Esta es la última Vale No es tan bueno No es tan bueno Tío Esto no tengo nada Esto ya lo tengo Ah tengo una runa más Bueno claro Pero me faltan cosas Cuatro demonios Con un solo Escupe llamas Madre mía Es que macho Abogás Es que esto No da vida Todavía me quedo Con el no haber Pillado aquello Pero bueno Rafa con guía De toda la vida Lo que sea malo conocido No lo vamos a cambiar Vaya Es que mola En realidad Hay que Pues a veces Cosas muy Muy locas Ah y me podría cambiar A la ganada de hielo Tío A ver que tal va Espera Que no hemos cogido aquello En serio Está cerrado Tiene que ser yendo Desde arriba ¿Cómo subo ahí? No creo que está ahí ¿Cómo se coge? A ver ¿Se ve algo Desde aquí? ¿Rollo por atrás? Las de pretor Las necesito Sí o sí Si empujo Esto hace ya No funciona Lo que pita es mí Este Diciéndome Que hay un secreto Es que me voy a tener Que ir No, no lo veo No, por aquí hemos venido Ah, amigo Siempre hay que mirar alrededor Vale, no vamos a gastar nada Porque no hace falta Queremos aguantar hasta el Hasta tener tres Y comprarlo De que siempre tenésemos Tren los secretos La bestia se acerca Hermanos y hermanas Pero es débil Que vuestro odio Pese tanto Como su determinación Pues solo has ¿Qué me queda? ¿De desafíos? Un cristal de centinela Ah, evidentemente No te pasa Vale, no le he dado En plan A nadie No le he dado No le he dado A ver, ¿dónde está la araña? No, 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 no Blood for God No me gusta la granada esta Me gusta la granada de toda la vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál? Uy, casi me salgo el mapa A ver, ¿dónde va el... A ver, si hay un revenant, creo Anda, una rafaga lanzaguetes se carga uno de estos Ay, no, 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 no Un disparo de un random Nunca dejes de moverse Vale, uuuh, casi Vaya, si no has fallado todas Ah, pues sí, me lo cargo de una No Ah, mal, muy mal En cuanto aparece el grande No, 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 no Bueno, lo puse en difícil Sabiendo lo que tocaba Venga, toca mover, se va A ver, el Beholder Pa' ti A ver, tú Vale, uno menos El grandote Oh no, uno de estos no Uno más Ese sigue vivo Madre del amor hermoso Woo Vale, fuera No, no fuera, 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 no Vale No, 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 no ¿Pero qué dices? ¿Quién ha sido? Pero cómo me han podido quitar toda la vida de un golpe Madre de Dios Telita, eh Dios, basta ya No, 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 no No es mi vida, por favor Oh, sí Vale, 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 vale No hay que pararse, no hay que pararse Nunca te pares, nunca te pares, nunca te pares Vale Venga, ven aquí, cuerpo, curvo Ven aquí si lo tienes Queda, serpiente Madre de Dios Dime que se ha acabado Y esto es un combate así Aleatorio, entre muchas comillas Vale, 100% me he dejado aquello Así que Vamos Oh, fuu Oh Su destrucción es vuestra salvación El mito de la fuerza del Slayer ha quedado desacreditado Hermanos No sé yo Ha perdido la determinación de continuar Hostia, mira cuántos Devorad su alma Yo debo sobrevivir Protegedme en esta hora de necesidad Y yo os procuraré un sitio en el nuevo mundo No sé si hace falta matarlos Tampoco me están haciendo nada Se están portando bastante bien Por listo te pasa Me lo imaginaba En el fondo Que algo habría Si te los hacías a todos Pero no sé que son esas cosas Esas carabelas azules Esto me va a matar, ¿verdad? Evidentemente La super escopeta está cerca Es una reliquia de tu pasado Los super grotes la tienen oculta en este lugar apartado Es una reliquia Es un objeto legendario Está ahí Mírala No está tampoco muy oculta Padrón Ah Que me la han liado Ah, vale Las bolas blancas son demonios ambientales Que ambulan por el mundo Disparean despello Y chocan contra otros demonios Número mágico Maté a 666 demonios Sin contar jugadores Mierda seca de estos Estos son mucho asco Yo sí te lo dejo caer Jojojojo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me hacen? ¿Qué me hacen? Ay Ese no se puede Dos mancubus Lo sabía Lo sabía Hay algo por aquí Oh Pero en serio otra vez estamos con estas Que me dejes coger eso Déjame coger las cosas Todo tiene que ser secretos Todo tiene que ser secreticos Vale Automata ¿Eso qué es? Ah Perfecto Gracias Mía Me voy a poner esto Para tener más vida Y a ver si Ah vale Ahora se desbloquea esto Vale O sea Tenías que hacer las dos Eternos saludos señor Como ya se disfrute del juego Y del PC Me lo estoy pasando muy bien Es una pasada ¿Esto se ha abierto? Sí Vale Esto es que no lo voy a poder hacer Ah Comete esa ¿No hacía ejecuciones más rápidas? Ah no Claro que no me lo he puesto No Sí que me lo he puesto Se acerca un musil Les dice Encuentro fallido Ah Aquí hay como tiempo Espera 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 Ah 20 segundos Encima me muero Rullitos de los gorditos Como explotar burbujitas 20 segundos Tú Pero si te metí en la boca Ay Muérete ¿En serio? Ha sido por segundos ¿Eh? Ahí estamos Perfecto Ahora ya podemos seguir por ahí Me encanta Rullitos Bueno sí Ya lo he leído Sí O sea En general El sonido también está súper bien hecho En general está todo súper bien hecho Vaya No No espera Oh Sí Ah no Claro Claro El objetivo es ir allá Ah Esto abre allí Pero Es lo que me estoy perdiendo Tendrá que ver con esto No claro Pero o sea Esto me abre aquí Vale ¿Qué quiero yo abrir ahí? Espera Ahí va a haber un secreto ¿Verdad? Sí Ah No Me he matado Sorprendente ¿En serio? ¿Seguro? Uno diría que esto te baja aquí abajo Pues no Espérate O sea Entiendo que esto es para Hacer el cruce que he hecho antes Pero el cruce para qué vale ¿Qué más? No puedo O sea Entiendo que para llegar allí Pero Te mata la potencia y la gravedad No entiendo ¿Qué tengo que hacer? No lo estoy viendo Ah Ahora sí Ahora sí Lol ¿Ese sonido dices? ¿Esa es la burbuja? Un poco Dame eso Tienes puntos de petróleo sin gastar Y mejoras que tal Sí, sí, sí Lo que tú me digas Hasta que no tenga tres Ah Tengo seis ¿Por qué tengo seis? Ah Que tengo que ir por orden Se la he desgraciado Ah, no No hay falta Vale, vale, vale Le voy a posicionar todos los objetos de progreso en el mapa Perfecto Zona de revelados Eso está bien Pero Esto me da igual Pero esto también Bueno, vamos a poner las cosas guays Menos daño de cinto tóxico Agua tóxica Daño de explosión de los bidones Recupera granadas Tiene menos tiempo de recuperar las granadas La granada puede comenzar una explosión que aunque no daña a los demonios Hace que Titubeen Cada vez me destruyó la explosión La granada suelta bombas de dispersión Esta está muy bien Puede disparar dos veces antes de que tenga que recargar Menos tiempo de recuperarse Ah, bueno, esto es el de congelación Que no lo uso Más rápido agarra saliente de barras Carrera se carga antes Eucluciones recargan la carrera Cargarse Esta está bien Vale, me voy a guardar Para luego las otras Es verdad Que te dan trajes de pretor Vale, me han dado trajes de pretor Por conseguir los Los logros estos ¿Qué ha hecho esto? Rollo abierto aquí Ah, vale No, no Pero espera, espera, espera Ah, vale Que hay una barrita No la había visto Ahí estamos ¿Y ahora dónde? Ah Ya te he visto Uy, que hay dos Aguantan poco Por suerte Los Ravenants ¿Qué dices? Tienes algo de allí Ah, por arriba Ah, ya te he visto A ver Es que antes A lo mejor estaba muy pegado No, simplemente era un bug Ok, ok Seguimos Ah, pero aquí es por donde me caí Ay, no Realmente no pasa nada Si te caes No te quitan casi nada Lo justo para que sea un poco molesto Porque esto parece El God of War Conexión neuronal lista Ahora controlas Ahora controlas el revenant Esclavo Utilízalo para recuperar tus pertenencias Ellos no saben que soy enemigo Mantén pulsado que quiero Para ascender Parando del propulsor Mayúscula para activar El post quemador Y esquivar Se te queda sin combustible Para volver a usar La sabiduría Hasta que repostes ¿Me disparan? ¿Por qué? ¿Somos amigos? Ah ¿Por qué? Pues si somos amigos No puedo ejecutar Imagino Aquí hay más revenants Por suerte por algún motivo Este cabrón Hace mucho más daño que yo Uy, hola Se queda uno Espera Amigo Hermanito Voy a cogerla yo ¿O qué? No, ¿verdad? Ah, sí La he cogido No sé Innecesario Se lo va a cargar De verdad ¿Qué es lo del centro? Supongo que lo explicarán No es el ganchito Pero no sé Cómo furula eso Sé que había un ganchito Um Ah, vale Vale, o sea, van saliendo Conforme yo los libero Madre mía Vale, ahora ellos arden Por más tiempo, entonces ahora es cuando merece la pena Esto Vale Vale, bien, capturé en directa Madre mía, lo que le he hecho Hola, amigo No está rota la super escopeta Esto no vale, solo vale con enemigos Vale Vale, te veo una manera de... Pues así Oh Ah, un truco Por aquí Ah, no, por aquí Ah, vale, por abajo ¿En qué momento Contrataron A una actriz de doblaje Para que leyese eso ¿Cómo se contrata a una actriz de doblaje Para que te lea eso? Hay algo ahí, al lado ¿Será subiéndose alguna de estas? No sé, no veo nada Ah, ahí está ¿No? Ah, no Parecería, ¿no? Pues esto es tremendamente ineficiente Por algún motivo Ah, ahí está Ay, qué mono Uy, hola Va, muchísimo La escopeta La reliquia del antiguo mundo ¿Esto te puedes agarrar o algo? Ah, está allí ¿Es allí o allí? Ah, vale A ver Nah, me equivoqué Ah, me ha quedado sin Ah, ¿en serio? Ah, ¿por qué me he quedado sin ahí? ¿What? No me estoy enterando ¿Ahora? Ah, y me he soltado Si me he suicido, ¿qué pasa? Nada, ¿no? Porque apareceré ahí Ya está Yo que sé Total Ah, ¿en serio? Todo el secreto se guardan, ¿no? Y todo esto Vale Todo vaya bien Todo el sé T vídeo Tiene 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 Ah, pues no es tan complicado A veces me ahogo en un vaso de agua Ah, dos solo Uy, me he quedado sin ¿Hay falta repetir todo esto? La respuesta parece ser sí Ay, no Ay, tendría que haberle a la E Sí que te da para darle Vale Ay, uff Que se pienso que se agarra solo Y otras veces no lo tiene a Bien Uy, hola No hay nada por aquí al parecer Nada que yo vea Dios Esta es la jodida Ah, vale No ¿Qué hay? Madre mía Los monos No O sea Madre del amor hermoso Te voy a repetir todo esto En serio Que pereza, ¿no? A ver No es tanto Pero yo que sé Vale Podemos dejar las bombas Para usarlas Es que no sé Es demasiado burrada, ¿no? Eh, debería llevar el A lo mejor el La escopeta La mega escopeta Es que el problema es este Madre de Dios Madre de Dios A ver, no te mates ahora, ¿eh? ¿Qué? Hay una vida, por cierto Pero no sé dónde Ahí Bueno, estoy vivo Perfecto Aquí hay gusano Un gusano Un gusano de estos, ¿no? Ay, no Pero no me lo creo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dejes matar a las árboles? ¿Qué me dejes matar a las árboles? Madre del amor hermoso Me dejes matar a las árboles? Me dejes un secreto Ahí Eh, es otra Otro disco No creo que haya nada más aquí, ¿no? Eso no sé lo que es todavía, ¿eh? Me lo dan de vez en cuando No, esto me aplasta Ah, vale ¿Será un punto de arma o algo así? No, es que no sé lo que es Calaveras azules Que tampoco te las marca como nada Uy, me caigo No puedo menos coger la buena Otra vez Que vaya Típico No, ni, no, ni, no, ni, no Uh Esa es la mega secreta ¿Esto no era el principio del nivel? No, esto es otro ¿Hacer algo aquí? Otra vez Hmm Nope Ah, vale Ah Ah No, hombre, no Estoy bastante fresco Me vuelve a ser uno de esos Parece que hay que hacer lo mismo Ah, tengo la llave Uy Tendría que usar la motosierra en alguno de estos A pillar munición de la giga escopeta No, hombre, sí que tengo Compartan municiones, verdad Uy ¿Qué pasa con el araño? ¿Me lo he zumbado? ¿De dónde ha salido? No sé si es que estoy mejorando o que cada vez hago más daño Pero ya los noto más factibles Mmm, la llave Oh Ah, no Eso nada Sí, esto ya lo he visto Pero primero un puñetazo Au Pero primero un puñetazo por trailer de la ley Ah, es un logro ¿De dónde está la llave? Allí Pero no sé si es porque allí no podía ir antes No, estoy gilipollas Ah ¿Será aquella caja? Mucho Muy rápido subes tú Para lo que pesas Ah, vale De la caja esta ¿Esto se abre desde el otro lado? ¿Y esto desde abajo? Espera Me está viniendo la epifanía Porque estoy viendo esta plataforma de aquí ¿Qué dices? Ah, no No, esto nos baja aquí ¿Y por aquí? ¿O algo así? ¿Hay una vida por ahí? ¿Lol? Ah No sé, tío Ni de coña Que no lo veo, eh O sea No veo como Si es que parece Si es que parece que es por Ah, a ver Será atravesando eso Será avanzando Será al otro lado Este bicho muy grande No lo sé Creo que me lo he saltado No te temo No te temo Aún no has ganado La partida ¿Vuelvo volver arriba? ¿Vuelvo a buscarme, Slayer? Te estoy esperando Bueno, parece que ya no puedo volver Así que hay que me den por culo Qué mal, eh Qué mal Cuántos secretos Que me dejo Oh Tío, son tres mejoras de arma Que luego Me servirán Bastida de una eterna Ahora tienes todas las herramientas Necesitas para triunfar En una eterna Es cuestión de salud Descompañar las armaduras Autosierra, munición Pueñetazo sangriento Humano de hielo Granada de fermentación Mejora y comida Tus herramientas Necesitas mucho Y recupera muchos críticos Dentro del combate Básicamente Aunque te vamos a dar más armas Ya estás todo hecho Te apañas Bien 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 ¿Dónde está Revena este? A tu casa ¡Oh, ola! Oh, ola ¡Suscríbete! 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 Estaba vivo todavía el bicho este Y ya no estaba riendo ¡Uy, Dios! No, no, no Los incubos son los peores ¡Uh! A velocidad ¡Uh! ¡Da mi vida! ¡Da mi vida! ¡Da mi vida! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Uh! Y todo esto sigue siendo un nivel Voy a fijar la señal O bien hay... ¡Uh! Me pareció ver... No, no hay nada Lo del viaje rápido es que te manda a dos sitios Contaos, ¿eh? Luego no... Una cosa El viaje rápido es solo Al final de la misión Ese es el final de la... ¡Ah! ¿En serio? Al final de la misión quiero volver Tengo que volver Pero entonces Ahora mismo no... Bien ¿Dónde he dejado? La llave y una batería Que ya sé dónde estaba Joder, lo he cogido todo Menos lo que he visto Y no sabía cómo coger, ¿eh? ¿Esto qué es? Colecciones y mierda Eso no me interesa para nada Enfrentamiento final Oh Cuenta un disco accionable Usa el puerto de automapa Mata tres de mares con una sola ganada de fragmentación No sé qué te voy a decir Digo, van a empezar a venir, ¿verdad? No está ardiendo, ¿no? No PIN Oh Oh, oh La posición del sacerdote es estable Y su guardián está en las instalaciones Claro, tiene que tener un guardián No puede ir él solito Ay, cae hambre Ay, cae hambre A ver Nada por aquí Ay, sí que hay Todo escondido Todo escondido ¿Cómo llegó hasta allá? Dando la vuelta, imagino Oh, para mí Ah, me da igual en realidad, ¿eh? Esto estaba raro Voy a poner esto Ahora la verdad Me pondré La que me gusta Para mí Para mí ¿Cuántos llevo? Cuatro Casi me salvo Coger la vida La vida mola Pero ¿Me mato? No Perfecto El PIN El PIN que es un jugador Que carga contra el jugador Con su moda frontal Su core es su punto débil Usa el doble salto Para jugar Un solo tiro ¿Te lo cargas? 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 Sigue el punto débil, si. Sigue el punto débil, si, las de los pinkies volan, es ejecuciones, digo, cuatro demonios con una granada, venga, 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 suéltala. Me mato a mi mismo con la... ¡Qué mierda! ¡Oh! No me lo creo, ¿en serio? ¡Qué chorra! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, qué mal! Joder, a ver, eso es súper bien, tío. Vale, simplemente esquivando y disparando a mansalva, te lo cargas. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo siento, ¿eh? ¡Le he dado en el aire! ¡Gracias! Vale No le he dado ¡No! ¡Noooo! ¡Ay, qué mal! ¡Qué tontada! ¡Al huello! ¡Uh! Desaparece, yo no puedo hacer eso ¡Vámonos aquí! ¡Nunca deja de moverse! ¡Quita, hombre! ¡Joder con los misiles! ¡Ven aquí! ¡Uy! Amigo Muy feo eso, ¿eh? Es que mira esto, por el amor de Dios No me lo creo Si te paras un momento Si te quedas un momentito parado Se acabó Estás puerísima Un momento de estar parado Es ese infierno ¿Qué es eso? 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 No lo puedo creer ¿Lo puedo hacer peor? Me cagan en la madre Ah, que es que... Vale, vale, que este tira dos balas por Por disparo Me muero Ay, sin munición Aún así me ha dado, eh Que me matan Otra vez Que es que han venido unas arañas Tengo que ejecutar a alguien O pillar mi armadura o algo Joder Joder Uff Que animalada Que animalada Es que no... Uff, no te da tiempo a... A nada, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Ah, este bicho yo lo he visto ¿Cuántas pretor? ¿Cuántas pretor tengo? Seis Eh Todo es como mierda, tío Esta Y luego vamos a guardarnos para tener una más Tengo puntos de mejora de armas Ocho Es que son pocos, eh Ah, puedo mejorar la escopeta Adentro El gancho carniceo prende fuego Ojo, eh Ojito con eso Lo he comprado es poder recargar más o menos rápido Porque si, ¿no? Ah, sí Ay, no Vale, ahí sí que Uh Perfecto Uy, hola Ah, esto no te lo comes Pensaba que eso te lo comías también Tendría que haberlos quemado antes de De ejecutarlos Uuuh Oh, ahí como te he puesto Es que ya me ibas tú, eh No No No, ahí no llegaba Mmm, pues Ese salto es complicado Eh Ah, vale Que no aguantan mucho Uy No, no me agarro ahí Les caen solos Ah Pero ahí no llego Tiene que ser ahí Pero no llego Pero tiene que ser ahí Pero no llego Oh En serio Siempre estoy dando puñetazos a las cosas En vez de cogerlo En vez de agarrarme En vez de todo Que no llegas Pero no hay otro camino Pero está lejos Está putísimo lejos ¿Qué pasa si esto me baja? ¿Me mata o algo? Está suelta A lo mejor yo no me estoy enterando Pero yo creo que ahí no es No puedo bajar ahí Que no puedo Ah, vale Pues no lo tenía cargado No sé cómo hacerlo De verdad Que no Ah, vale Que me quedaba el salto Todavía Estoy imbécil ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¿Un muro? ¿Esconderse? Au ¿Es aquel? De acuerdo Es un muro Así ¿Por favor? Y ahora Está cardiovascular ¿Qué estoy diciendo? ¿Por favor? Eso es porque estoy Ay, ay, ay ¿Cómo se coge eso? ¡Ah! ¿Qué hago? Ahí no llevo, ¿en serio? Ah, vale ¿No quedan enemigos? ¡Ay, qué monida el cráneo! Tampoco estaba tan escondido esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuál cojo? ¿Les funciones rápidas? Me gusta Este está bien Este... No lo voy a usar Uy Majadeiro, Redemiro Acaba de seguir a Levillar Perfecto Esto está bien, fíjate Esa me gusta Y ya el resto de runas ya dan igual, ¿no? Porque no puedo que va más de tres Ah Pero no llego yo ahí Estamos en las mismas ¿Qué es esto? Ah, vale Bueno Eh, ahí está el boss ¿Cuántos horas? Llevamos Que si dos horas ya Tampoco estaré mucho al rato más ¡Oy! ¡Oy, qué árbol! Terviento Ven aquí No me ha gustado ¿Este? 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 ¿Y ese men? ¿Y ese? ¿Y ese señor? Es un bicho que todas las veces que he matado Todavía no lo he Visto bien Por ahí hay mucho rollo Y por aquí están las cosas Se están matando entre ellos Un poco solo Me muero Me muero ¿Y cómo hago esto? Evidentemente Ah, me he muerto Vale, claro No tenía vida Voy a dejar que se maten Ah, por eso mueren de un golpe Porque tiene mucha armadura Pero poca vida Voy a dejar que se maten Voy a quitarle las cosas de las manos Sí, pero ¿ahora qué? Es que este ahí No sé dónde ir Ah, que hay otra ahí Arriba Vale Mala, ya viste ¡Ay, que no! ¡No! ¡Qué liada! ¡Qué liada! Ah, este pone escudos ¡Joder! Nuevo fisting Espera, ¿dónde estás? Ah, este vale 3 ¿Es en serio? ¿Ese mierdas? Pues ese buen mierda Cuenta como 3 Es que no merece la pena Nunca usar la motosierra En los grandes Pero nunca en absoluto Consumen todos 3 Y no tienes tanta nunca Ah, esto es lo que vais a usar Claro, esto es la parte superior Estamos viendo el proceso de montaje ¿Cuánto se está montando? ¡Ah! ¡Puta mierda! Abajo y arriba La de abajo será Aquí No No La de abajo será por el otro lado No Bueno, parece La de abajo será abriendo Ahora hay que ver cómo abrir Aquí dentro también hay algo Ahí Ahí Ah, vale Manda la vuelta Ahí La runa de maniobrabilidad Estaría también muy bien Ah, y esto me ha dado Claro, además una ficha de apetor Esto es pago Ah, vale Por si venías por ahí Ocho secretos seguidos Ah, que esto era obligatorio Ay, pero esto sigue cerrado Te voy a volver a hacer Te voy a volver a hacer la vuelta entera No me jodas Te voy a usar el ganchito Todo el rato Es que le denle el plato Fue muy complicado Llevamos dos horas, eh Tampoco Hoy me vamos a matar al boss Ya es otro día Tengo partida ¿Qué haces? Ah, que es un cacodemon Bueno, pues ya está Uy No, perdón Es más fácil Tendría que... No No había una forma de De elegir las armas Ah, el que demonio Se ha cargado al otro Ah, no Qué conveniente A mí me falla Me falla un montón Lo de... Cuando... Me falta un montón Ver... De dónde ir A dónde ir Ah, vale Ahí O sea, de ahí, ahí De ahí, ahí Porque sí, es eso, ¿no? Básicamente A donde quieras Si vas a llegar Pero... Tienes que verlo No he llegado ¿En serio? Creo que otra vez Me ha vuelto a faltar El otro salto Hola Ah, ahí estás Joder, qué ganas De volver a la nave Ahí no llego Ni de coña Ah, pues sí Joder, qué animalada Eh, hay una sala secreta Yo lo siento Pues hay un secreto Yo no me puedo ir Está abajo Ah Joder, me dejo esto Eh, sí Eh... Tendría que sonar Durante mucho tiempo El sonido de la vida El sonido de la vida De Mario Bros Del de la vida Lo tenía asociado Al WhatsApp de Marta Al WhatsApp de mi novia Entonces, cada vez que lo oigo Me acuerdo Donde... Porque era la época Súper enamoriscado Que estaba yo Y me hacía como mucha ilusión Escuchar Tire, tire, tire Venir de mi móvil ¿Tú no eres Lager Quien nos trajo A los demonios? No La Khan Maker Debe darte las gracias Por el don De la energía Argent El sufrimiento De tu pueblo Es culpa tuya Ah... No Sí No lo sé Claro que cabrón Un destilfarro Ni siquiera Un escopetazo A la cabeza Los matas Qué desastre Ah... No Siempre llegas Y le pegas Un puñetazo Porque yo le doy a la E Ah... Vale Pobrecito No sé Al final Llegaremos al boss Pero solo porque Me apetece jugar Tío Yo le doy a la partida Luego Es un bicho nuevo Merodeador El Slayer Lo valora En plan Ve al enemigo Y dice Sí, así Así se muere Muchos me has aguantado Tú, eh Jojojo Ah, es aquí Ya es el boss Ah, todavía está en el proceso De fabricarle Qué guay Me lo van a dar nuevecito Muy grande esta sala, eh Para no ver nada Esto está cero Ay, no he llegado Esto me va a matar Ah, no Madre de amor Hermoso Sobra Ay ¡Gracias por ver! Ahí, que me está haciendo pupa Ah, la vuelta entera ¿Está por ahí o qué? Ah, no, se va Por aquí Ah No se ve nada Ah Quito este rollo para que nada ¿Qué es eso? ¿Pero hemos desbloqueado esto o qué? Sí, porque estamos aquí Y no le puedo fundir a tíos Ahora mismo Ha cerrado la mano Tiene una gota así Seguro que la suya no se acaba ¿Cómo se entrará ahí? Ahí abajo ¿Por aquí o algo así? Joder, me lo cuentan todo Antes de entrar, tío No, por ahí no es Bienvenido, Slayer Pues me quedo sin coger eso Creo Ah, lo sabía Lo estaba imaginando Digo, va a ser algo así Porque eso parece que es una plataforma ¿Lo he cogido todo de este nivel? Creo que sí, eh Mira, sí, todos los secretos Lo he hecho perfecto Me faltará el boss Que me va a reventar O sea, mira la vida que me queda ¿Dónde estaba la sala? O sea, la habitación Antes del boss ¿No te daba como 200 objetos? ¿Que te sobrara? Seguro que aprecias el guardián que he elegido Los grandes cazadores de Akadon del reino de Telos Aunque se les creía extintos Fueron creados para acabar con el Slayer Y sus centinelas de la noche durante las cruzadas Sin vías Que de cosas te estás inventando Te invito a disfrutar de mi obra maestra Se lo está inventando todo Eso es un deber Joder Tiene poder, señor Bien A ver, ¿cuál es tu rollo? Madre mía que me muero No, hombre, no Gente random, no Es que no tengo vida ¿Dónde está este señor? ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ahora! La madre que me muero ¡Ay, no! ¿Por qué está viniendo gente que no es el bicho? ¡Ah, ya no está! ¡Ah! ¡Qué cabrón que los protege! ¡Ay! ¡Ay! Ah, la vida No tiene mucha vida, ¿eh? Tampoco ¡Ay, cabrón! Más infinito Más infinito en los demás, ¿verdad? ¡Ponín! Van a venir más, ¿verdad? Estabais fabricando un montón Van a venir más Vaya Que me lo veo venir yo Aún no hemos acabado La madre que te mario La madre que te mario Las vidas Recordemos que si se acaban las vidas No... No tengo más ¡Uf! Podemos cargarnos un grande Con la motosierra Está en... Está en... ¿Quién es este? ¿El bueno o el malo? Vale, ahora tiene que ser el que me interesa matar ¡No! ¡Madre de la madre, hermoso! ¡Uf! Tienes que buscar al que... No, a este no Al otro Tengo que cargarme a uno Y luego al otro Vale, venga Son bastante mierda En realidad, ¿eh? Los chonajeros Es que 80.000 personas alrededor Bueno, soy yo si Slayer Sí, excelente es Como definiría No quería ese botón Quería la R Me voy Me da un tiro desde Miami Ya tengo dos vidas, tío Ahora tengo que cargármelo y ya está No, ya se ha recuperado No, ya se ha recuperado No sé cuál es el que me interesa No sé cuál es el que me interesa Este No, no, ya se ha recuperado No sea se ha recuperado No, ya se ha recuperado No, no, ya, ya, fuera ¿Cuánto tiempo es? Vale, me da tiempo, me da tiempo Aún no hemos acabado No, me queda sin munición Necesito acuchillar a uno Te esperaba más del gran Slayer ¿Eh? ¿La manera es súper forzada? Ah, vale, pero esto es No afecta al progreso No afecta al progreso, ojo O sea, me refiero, lo puedes hacer y... Bueno, sí, es un poco el... Venga, va Venga, va, Tristón Te pones una armadura un poco mejor, va Daño crítico Nunca ha venido el otro Vale, va ¿Dónde estás? Ven, aquí va Y se ha mostrado la armadura A nada, ¿eh? También Uy, ojo ¿Dónde estás? Uy, te vas A tu casa A mí mío Me veo que estos lo van a recibir En algún momento vamos a seguir viendo bichos de estos ¿Qué hacía así? Mira, la bestia No, no, no busca quizá un mayor poder Dones que lo ayuden en su noble lucha Tal vez a cambio de bichos Estos son basura, ¿verdad? Por lo que entiendo Esto es rollo para que su alma No No, me suena En Assassin's Creed no le pones una pluma Algo así Toma Cinco puntos de arma Cuidado de San Quinto ha mejorado Me ha dado el logro Supongo que he conseguido todo De este nivel Ahí, a fusilar Me estoy quedando porque suena Porque suena súper bien la música Bueno, la música La Los sonidos Ok, ok Pues vamos a ver el sitio este Que tendrá cosas nuevas Hostia He apagado el chat hace un montón No tengo ni idea de nada De lo que me habéis estado diciendo Tampoco me han dicho mucho Se ha quedado bien Señora Aún sin los sacerdotes La tierra caerá Y mi pueblo Sobrevivirá Responderé a las plegarias De los humanos Y recompensaré a los creyentes Este nodo es un diseño de Maker Ella conoce bien sus sistemas Trasladaré al último sacerdote A un lugar más discreto Para que podamos seguir trabajando Sin más interrupciones Ahora no, ahora hay dos Vaya ¿Estaba en Italia? ¿Estaba en Italia? ¡Demonio! Vamos al super nido sangriento Esto no lo tengo, ¿no? No sé qué hacer para eso Bueno Luego suena súper mal ¿Qué hay ahí? ¡Ah! Esto se ha cargado ya Balista ¡Oh! Me gusta Es una ballesta Pero sin virotes Ahora en teoría podemos gastar ¿En serio? Es el traje antiguo O sea, gastamos dos de estos Y me da el traje antiguo O podemos gastarlo En cogerlo de abajo Dale ahí Pero es que además da Si no se ve Espero que me dé algún beneficio Porque si no Pero creo que no Si no se me ha pensado Es que para Slayer Si no se me ha pensado Es un mejor genio Es una aplicación del juego Ya está Solo esa apariencia Joder, qué mierda Además es tofeo Es gilipollas ¿Por qué he hecho eso? Mejora de arma Depretor Depretor y de arma Vamos a coger una de arma Creo que tengo cuatro de estas Para mejorar la balista Algo que tenga por ahí Ah, la balista no tiene Ah, sí Cargando pero tiene energía Y se clava un demonio Y luego explota Monté pulsado click Para que me haga una hoja de energía Y corta los enemigos a la mitad Me gusta Es que me gusta La hoja de estructura esta ¿Me quedan? ¿Cuántas tengo? Julín Ah, vale Sí, que siempre me recuerda Que tengo cosas sin gastar No sé De momento Ay, tendría que haber abierto Uno de los de abajo En vez del traje de Depretor Ah, ya lo tengo Lástima Entonces ya no hay nada más Para mí No hay secretos por ahí A ver qué es Si es que es algo Ah, vale Vale Simplemente ahora lo vemos Sí Sí, es rollo Hay un montón De estas Súbete a leva Slayer O O alguien menos Hardcore Que tú tendrá que hacerlo ¿Y cómo llevo hasta allá? Así me gusta Un arma súper lenta En un juego En el que No, no puedo Ni, 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 ni Ni detenerme Que si me toquería Pero que Todavía puedo Todavía podemos ver Qué es eso Toma Y no sabemos lo que es No sabemos lo que es Pero requiere dos Al final esto es un poco Para hacerse un poco Mira, qué bonito es todo esto Consigue baterías Y luego ya vuelve Cuando da falta Bueno Pues como creo que se habrá guardado Entiendo que se habrá guardado todo Lo vamos a dejar aquí Así que nada Muchísimas gracias por todo Un saludo a todos Y hasta el próximo Adiós Adiós